¿Se encuentra el dueño del local, por favor? Todos sus permisos municipales, por favor. Aquí se vienen problemas. A tu restaurante va muy mal. ¿Qué quieres decir? Y muy malas noticias. ¿Qué has hecho, insensata? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.